Lalo 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 L Amén Cambia, a él se cambia, esa precisa ventrilla, ya te cao, ya la mando no Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te oro, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te oro, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven Somos gitanos, el amor cantamos, somos gitanos Somos gitanos, galateros, somos gitanos, alegres como unidos Somos gitanos, el amor cantamos, somos gitanos Somos gitanos, el amor cantamos, somos gitanos ¡Vaya! ¡Dale! 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 Santa María, Santa María, Santa María, Santa María Santa María, Santa María, Santa María Santa María, Santa María, Santa María Santa María Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María